No sé, ¿algunos requisitos que estás exigiendo? Bueno, que les encante el caporal, nada más porque una vez que entras a esto, o sea, no puedes salir porque es un cariño inmenso. Nada más, que tengan ese cariño y también esa pasión por el caporal, ¿no? La pasión la van a adquirir cuando bailen, eso sí se les dio, porque tú entras, bailas y conoces. Y con el sonario, el sonido de los cascaderos, va a ser impresionante. Solamente escuchar la banda cuando toca es una emoción inmensa. Ahora sí, Emerson, por favor, presente. Bueno, para todos los amigos, todos mis amigos de los caporales centralistas y para los que son fanáticos de lo que es el caporal y apoyan a los caporales centralistas, es decir, la población de Puno, esto va con un cariño de cirugas y candelas para los caporales centralistas. Es el himno de los centralistas. Yo soy acompañada también con una de las representantes del Grupo Rasgos. Cuando ustedes quieran y necesiten de Rasgos, saber algo más de ellos, de repente contar con la presencia de ellos y Yosira, pues, les va a dar los mayores detalles. Buenas tardes, bienvenida, Yosira. Hola, ¿cómo estás, Rita? Buenas tardes también a todos los televidentes. El día de hoy, pues, con la alegría de presentar el nuevo video del Grupo Rasgos, o perdón, del Grupo Ceros y Candelas, que, bueno, ellos han estado esperando con tanta emoción y, bueno, se hizo realidad. Valió la pena esperar. Creo que tienen un buen material y, bueno, para todas las inquietudes que tengan. Yosira, creo que siempre estás al pendiente de Rasgos desde sus principios, desde sus inicios, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Cuál es el aporte? ¿Cuál es el trabajo que, o la relación que tiene Yosira con Rasgos? Bueno, actualmente, yo siempre he apoyado, Grover es mi hermano y me ha dado esa... No hay duda, ¿no? Lleva los ajitos de Grover. Me ha dado la alegría también de ser la representante del Grupo Rasgos aquí en Puno y a nivel de la región sur. Estamos trabajando con él siempre activamente, bueno, viendo todas las actividades que él tiene aquí programadas en Puno. Yosira, ¿qué dice la familia al saber que Rasgos ya está entrando a un nivel muy bueno, muy óptimo? Y definitivamente, como hace rato también vemos que definitivamente Grover y su grupo no tienen tiempo ya ni para descansar. Los contratos le han llovido allá porque bien saben que en Lima se está poniendo muy de moda el caporal, ¿no? Los caporales. Entonces, pues, vemos que Grover cada fin de semana, por lo mínimo, está en varias presentaciones, ¿no? Así es. Bueno, gracias a Dios, a Grover le está saliendo bastante trabajo. Y bueno, como me dices, la familia está muy contenta, emocionada, orgullosa sobre todo. ¿Pensaron que alguna vez Grover iba a ser artista? Bueno, regularmente. Yo te digo, yo anteriormente teníamos programas de televisión, radio, y yo, mi hermano es menor, y yo siempre a Grover, él me decía, voy a cantar, vas a ver, cuando sea famoso, no, no quiero que estés conmigo. Porque yo le venía, siempre quería estar en mis programas, y como él era niño, yo le decía, no, no me sigas, ¿no? Como una hermana mayor, adolescente. Ajá. Pero, y, y, siempre hemos sido unidos con Grover, y no nos hemos imaginado, mi papi también canta en Estudiantinas, no nos hemos imaginado que Grover iba a llegar al lugar donde estaba, ¿no? Pero es un orgullo, es un orgullo para toda la familia, sobre todo para mis padres. Grover, ¿qué enfoque tenía? ¿Qué iba a hacer, no? ¿Qué estaba estudiando? ¿Y a dónde se enfocaba más? Bueno, él siempre ha sido artista, desde muy niño, siempre él dibuja muy bonito, hace música, canta, él ha querido ser siempre lo que está siguiendo, ¿no? Su carrera es ingeniero de sonidos, y bueno, está haciendo realidad sus sueños. Así que la amenaza que algún día te había dicho, que vas a ver, que algún día voy a ser artista, y quiero que sí, ¿no? Y me dijo, no quiero que vengas cuando sea famoso. Pero ahí estoy yo, apoyándolo a él, no, siempre apoyándolo de la mano, con Grover. Hemos estado también, el año pasado en Lima, justo por estas fechas, bueno, él tiene bastantes presentaciones, todos los fines de semana, allí en Las Peñas, en Yahuatl, ha estado con pelo de ambrosio, ha estado con damaris, ha estado también, ha tenido un viaje que se fueron a Colombia con William Luna. Ah, qué interesante. Y todo esto le está saliendo a Grover, ¿no? Pienso que tiene bien merecido el hecho de su esfuerzo. Oye, está joven, sí, está muy joven, yo creo que tiene todo por delante, todavía tiene mucho más para dar, y de verdad, nosotros desde acá, y ojalá expreses también nuestro saludo, y la alegría que también compartimos nosotros como puleños, saber que un hermano nuestro está triunfando también allá, y llevando incluso, cruzando fronteras, ¿no? Definitivamente esta música también va a cruzar fronteras, y ya lo está haciendo, y ojalá le hagas llegar nuestro abrazo, y todos los éxitos del mundo para ellos. De todas maneras, gracias Rita, y gracias por tu apoyo, siempre, porque estás siempre de esto, mostrando los videos de rasgos en los programas que tienes, y son muy vistos aquí en Puno. Rita, te felicito también por el programa, y muchísimas gracias. Quisiera, número para contratos, para solamente la gente en Puno, Juliaca, ya quisieran también tener al grupo rasgos, y que nos alegren, y hagan bailar a la gente en todos sus eventos, en sus espectáculos, número para contratos. Bueno, el 951-67-2407, y el 951-7096, esos son los números solamente para contratos. Solo para contratos, no para sacar plan a la casa. Sí, 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 ya tiene actividades, él tiene actividades también, ya próximos, también proyectándose para la Candelaria 2013, ya tiene, ya ha conversado algunos proyectos que tiene aquí, con un conjunto muy representativo, aquí también en la ciudad. ¿En qué género se puede decir? No es caporal, no sé, pongáselos. No es caporal, debido también a que un familiar nuestro está por ahí, bueno, pues hay algunas conversaciones que se van a concretar. Y bueno, pues que siga adelante, nomás, la música, nuestra música andina, latinoamericana, que ahora está de moda, Rita, también, y adelante nomás a apoyarnos. Ajá, entonces ya saben, ustedes ya recibieron, solamente han tomado nota de los números para contratos, no es para embararse con la hermana ahí, no, guardando terreno para ir. Bueno, entonces vamos a apreciar también las imágenes, luego tenemos ya la parte final de nuestros amigos centralistas que el día de hoy dicen, ¿hay barra o no hay barra, chicos? ¿Cómo es la barra, por favor? Vamos cantando, vamos bailando, si los candelas están llegando, vamos cantando, vamos bailando, si los candelas están llegando. ¿Qué dicen, qué dicen? ¡Salud, salud! ¡Uy! ¡Qué voz tan sensual! Ahora sí, queridos amigos, les recordamos más bien a la gente en lo siguiente. Con dulce expresión. Oye, ahora creo que me va a quitar mi set acá Emerson, ¿no? Serás el próximo conductor, ¿ah? Me comprate, compadre. Ah, me quieres quitar lo que quieras. Oye, cuidado Emerson, la copa se mide y no se toca. Uy, chicas, ¿cómo es eso de que es un caballero? No creo, ¿ah? No, de contra, que sí. Es un lobo de caballero. Oye, si le dijeran dame al carro, ¿se los da? No, es un... Pero esto es lo que sea, pero no suelto mi carro, dice, ¿no? Muy bien. Bueno, queridos amigos, tenemos, este, Candy, tenemos, a ver, Abby, tenemos creo un mensaje muy bonito, ¿no? Sí, por aquí tenemos un mensaje bastante bonito que me dejó recontraimpactada. Pues bueno, es una chica bastante que le encanta, le encanta, le encanta este grupo. Vamos a leerlo. Nos dice, hola, ¿cómo están? Me gustaría mandarles un saludo a los centras. Me gustó mucho bailar en los centras y, chévere, y al año espero volver a bailar ahí. El traje estuvo muy, me dice, muy bonito de parte de Shady. Pero bueno, complementando el mensaje, siempre quise bailar en los centras. Fue tan hermoso integrar el grupo. Mi amor fue tan grande que me tatué la C en el cuerpo. De parte de Shady nos viene este mensaje. ¡Oh, Dios mío, Dios mío, un aplauso! Eso significa, vas a ver la C. Ahora sí Emerson quiere ver la C. Bueno, oye, qué interesante, eso quiere decir que por mucho tiempo les va a llevar, les va a tener siempre presente a las centralizas. Qué bonitos experiencias que se lleve la gente que, pues, participe, ¿no?, del conjunto. Por acá nos dice Juan Diego, nos dice, pásame la página del programa para verlo en vivo, quieren verlo en vivo, la gente. Bueno, durante estos días todavía estamos en un lapsus, pero obviamente, claro que sí, los programas especiales también nos han visitado ustedes. Hemos estado compartiendo, ¿no?, hemos estado compartiendo, y no se preocupen que en la noche, claro, ya lo van a poder, lo vamos a poder ver en el YouTube, ¿no?, en el YouTube, lo vamos a poder ver. Entonces, también lo van a poder ver en la página de Dulce Expresión. Y, bueno, por acá nos dicen saludos desde Tacna para Sirros Candelas, ¿ah? ¡Caramba! ¡Halita, bravo! ¡Halita, bravo! ¡Halita, bravo! ¡Halita, bravo! Edith Zuka nos dice saludos muy fuertes para nuestros amigos Sirros Candelas, de parte de sus amigas del grupo musical Samaya. ¡Bravo! ¡Halita, bravo! ¡Caramba! ¿Qué tal, qué tal, Jale? Tienen los chicos, las chicas también, ¿no? ¡Ah, impresionante! Muy bien, ahora sí tenemos, tenemos también cosas muy bonitas, muy simpáticas, de repente el tiempo nos hace. Nosotros nos ha ganado, chicos, gracias por estar con nosotros. Nosotros, con el compromiso pleno de que vamos a ir compartiendo, necesitamos espacios tan bonitos como ustedes nos han preparado materiales tan simpáticos, que también vamos a hacerlo linda otras tardes, la vamos a pasar siempre, vamos a estar con ustedes. Y ojalá que pues les vaya todo bien, suerte para también, gracias, creo que es uno de los grupos que también les aprecia bastante y ha estado siempre con ustedes. Algo más que decir, chicos, por favor, en la parte final ya. Solo para agradecerles a cada uno de los televidentes y sin dejar de mencionar nuevamente que este material que tenemos en manos nunca hubiese sido posible sin el apoyo de cada uno de los integrantes. Entonces, agradecerles sobremanera a Grupo Rasgos, a punto de vista, quienes son los encargados de realizar toda la compilación, el trabajo fotográfico, de video, de edición, toda la logística. Y este diseño corresponde a punto de vista, punto de vista dirigido también por mi gran hermano Grover Niño de Guzmán. Todo el trabajo cae en manos de punto de vista. La música es parte de rasgos, letras, es un trabajo conjunto, es un sueño que estamos llevando a cabo y esperamos que sea de agrado a todos ustedes. Y esperamos que este pequeño aporte les guste mucho y bueno, sobre todo, revalorando lo nuestro. Queremos agradecer también a la Municipalía Provincial de Arequipa, a la Chicha de Gastón Acurio, el restaurante en Arequipa, la Quinta Posada del Sol de acá en Puno, que nos prestó las instalaciones para la filmación de todo este material. Porque ya empezamos las giras ya, nos vamos a Cusco, este 22 de junio estamos participando en Cusco, de igual manera en Arequipa, el 15 de agosto. Y te cuento que este pasado domingo participamos en un pequeño curso en Arequipa. Por supuesto, ahí estaban reportándose todo lo que pasaba y nosotros también lo hemos compartido con el público. Gracias Emerson por estar con nosotros. Gracias a ti, Miss Gil, gracias a todos por escuchar y escuchar desde el tiempo. Creo que los centralistas es puro, nos quieren tanto, nosotros también los apreciamos. Un saludo a todos y vengan a ser centralistas, que les va a gustar. Oye, definitivamente sí, aparentemente parecen un tanto serios, pero en el fondo no, ¿no? Muy a fondo, ¿no? Son muy... Se deja donar como Emerson. Siempre. Bueno, gracias Emerson, gracias también, disculpa, por haberte de repente entramos a las Romas. Entonces, vemos que también eres de Correa Ancha. Gracias, Jorge, por estar con nosotros, por habernos venido a visitar y ojalá, esperamos en una próxima, vengan pues a bailar. Gracias, Miji, por la invitación y valga la redundancia invitar a la gente que quiera pertenecer a los caporales centralistas, a nuestro bloque, cirros, candelas, a los ensayos, como lo dijo Charly, ¿no? Sábados a las 6 de la tarde, para que puedan compartir y ser parte de esta gran familia. Gracias a ti. Gracias, este, también por estar con Diana, ¿no? Diana. Quiero mandar un saludo a todos los integrantes de las Sirras y las Candelas, que no han podido venir, o sea, que no han podido venir y que lo... Disfruten el video, está muy hermoso, lo hemos hecho con mucho cariño para todos ustedes. Ella es solterita, por si acaso, el casado es él, ella es soltera. Emily, gracias por estar con nosotros. Gracias, Misti, igual, agradecer a todos por la aceptación que tenía el video, espero que les guste y los esperamos mañana a las 6 en el Colegio Milgram. ¿Y tú? Yo soy yo. Bueno, solamente agradecerte, Misti, por presentar este video, estos videos, a toda la gente de todo el Perú también. Ojalá que les guste y ya saben, mañana los ensayos, todos los sábados, a partir de las 6 de la tarde, en el Colegio Milgram. Así que todos los sábados, a partir de las 6 de la tarde, ¿no? Sí. En el Colegio Miguel Grau, todos, así que ya saben, ahí la invitación plena, nosotros durante la semana vamos a compartir. Gracias por estar con nosotros, un aplauso para los centralistas. Gracias. Gracias, Misti, Barriz, avázanos. Gracias, queridos amigos, nosotros nos despedimos hasta el día lunes, ¿sabe? Y que pasen un bonito fin de semana. Gracias, fielos y candelas. Chao. ¡Bravo! Cerveza Cusqueña, la magia está en los detalles. Presentó...